Y continuamos en Más Que Videos, el día de hoy tenemos invitados especiales, Efraín Ruiz y Emsi, nos están hablando de su nueva producción, así que le damos la más cordial bienvenida a Más Que Videos, Efraín, bienvenido y un saludo por favor para toda nuestra audiencia en Venezuela y el mundo. Claro que sí, Génesis, gracias por la oportunidad de estar aquí y poder presentar nuestra música, un saludo a todos los televidentes que se conectan desde acá, desde Puerto Rico, de parte de Efraín Ruiz. Y por supuesto, no puede faltar Emsi, así que Emsi, tú también eres muy bienvenido a nuestro programa Más Que Videos, así que por favor, dale un saludo a toda nuestra audiencia. Bendiciones, Génesis, bendiciones a todos los que están presentes aquí, a mi tierra amada de Venezuela, tengo muy buenos amigos de allá, así que vamos a estar comentando lo que hicimos aquí con este sielbo. Claro que sí, y por eso están ellos el día de hoy con nosotros, porque queremos conocer en esta sección de te presento a el trabajo que realiza cada uno de ellos desde sus diferentes ministerios, se han unido esta vez para traer un nuevo tema, pero queremos conocerles, queremos saber acerca de su ministerio. Por ejemplo, en tu caso, Efraín, ¿cómo empezó tu ministerio? ¿Cómo diste ese paso de empezar a cantar al Señor, sobre todo en el estilo que hoy lleva? Pues mira, Génesis, en mi caso yo canto desde los 15 años, 16 años más o menos, empecé en el ámbito secular, no fue hasta el año 2013 donde le entrego mi vida a Cristo, y mi primer tema cristiano lo hacemos en el 2016, para la gloria del Señor, en el 2019 salgamos nuestro primer EP, se titula Todo Te Lo Debo, lo pueden buscar en todas las plataformas digitales, y hasta el sol de hoy, pues seguimos trabajando duro para la gloria del Señor en este ministerio que nos ha llamado a seguir. En tu caso, Enzi, ¿qué nos puedes comentar acerca de los inicios de tu ministerio? Mira, yo desde chico vengo de una familia de músicos, mi tío, toda la decisión de participar y ganar en uno de los festivales más importantes de acá, que es el festival de Viña del Mar, con una canción de la música folclorio, esos fueron mis inicios, ya cuando tuve la base de cómo manejar mi voz, cómo saber cantar, empecé en el área urbana, y ya hace aproximadamente 3, 4 años estábamos haciendo música para el Señor. Es increíble cómo Dios te ha procesado también sacándote de este ámbito y ahora trayéndote a la música cristiana, hablemos entonces un poco acerca de elegir este estilo musical, ¿por qué eligieron este estilo musical? ¿Qué vieron en particular en este tipo de música que eligieron cantar con este estilo? En tu caso, Efraín, ¿qué nos puedes comentar? Pues mira, en mi caso, Genesis, es un poquito gufiado lo que me pasó, como decimos acá en Puerto Rico, esa palabra de acá, gufiado. En mi caso, yo cuando vengo, vengo del ámbito secular ya, ya cantaba reggaetón secular, pero cuando entramos en el 2013, si te fijas, yo no saco música hasta el 2016, hubo un lapso de 3 años, porque hubo una pelea interna, o sea, realmente yo no quería cantarle en ese género al Señor, porque acuérdate que tuvimos que olvidarnos de todo lo que habíamos aprendido allá en esa área, y empezar a estudiar la palabra, empezar a aprender lo nuevo que el Señor quería que hiciéramos, y en ese proceso pues entró un poquito la religiosidad a mi corazón, etc., y hubo ese forcejeo de mi parte, de que no era en esa área que yo quería cantarle al Señor, que no, que el Señor tenía que hablarme, hasta el año 2016, donde el Señor me confirma dos veces, una primero a través de un compañero que estimamos mucho de acá, colega también del género, y luego a través de un profeta que el Señor me confirma, y como me habló tan claro y tan fuerte con cosas que solamente sabía yo, pues entendimos y decidimos obedecer y obedecer, estamos aquí obedeciendo al Señor y haciendo lo que Él nos envió a hacer. Amén, amén, muy bonito esta parte de tu testimonio, pero MC, ¿qué nos puedes comentar tú acerca de la elección de este género? Mira, yo siempre he estado ligado a la música urbana, siempre también vengo del área secular, yo he trabajado con grandes artistas de la talla Nicky Jam, Flex, entre otros, y cuando me doy cuenta de que el talento que el Señor me dio, no me lo dio para cantar cualquier cosa, sino que fue para bendecir vida y para adorarle a Él, y empiezo a enfocarme, pero yo siempre he tenido el rap, el R&B, el dancehall, el two-step, y siempre me he guiado por esa línea, siempre me ha gustado eso. Me llama mucho la atención que en cada uno de sus casos Dios los llamó del mundo secular y los trajo a su palabra, los trajo a sus caminos. Desde allí, ¿cómo se unen MC y Efraín, sobre todo para la canción como tal, que es lo que nos trae en este momento? Pero antes, imagino que antes de cantar esta canción juntos, ustedes ya se conocían. ¿Cómo fue entonces que se unió o salió este deseo de cantar juntos? Efraín. Pues mira, nosotros nos conocimos a través de un amigo en común que tenemos, que se llama Defra, muy amigo de ambos, y pues ya veníamos conociendo hace tiempo y hablando entre nosotros, y sí, estábamos locos de hacer algo juntos, pero no se daba, no llegaba la canción correcta, etc. No fue hasta que compuse este tema, que cuando lo grabamos y escuchamos sabíamos que le faltaba algo, pues ahí seguimos orando, buscando dirección del Señor, cuando el Señor nos trae a la mente como que me llegó así como que MC. Y yo, bueno, es verdad, este coro le queda a él. Y ahí es donde decido escribirle y decirle, hermanito, ya tengo un tema, te lo voy a enviar, escúchalo para que me digas qué te parece. Y así fue y surgió todo orgánico, de manera orgánica, de verdad, muy agradecido con MC por su amistad, de verdad, agradecido totalmente. Recibiste la revelación de parte del Señor, de quién era la persona que tenía que acompañarte. En tu caso en sí, ¿cómo te sentiste cuando recibiste la invitación de parte de Efraín para formar parte de este tema, de este proyecto? Honrado, porque mira, yo a través de Efraín, claro, como dice Efraín, yo ya conocía su música, yo admiro su talento, como el Señor lo usa, y cuando el Señor nos da esa posibilidad de empezar a conocernos, claro, yo creo que tiramos como 6, 7 proyectos, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y hubo un tiempo como que dejamos de tirar ideas, y cuando el Señor hace todo su tiempo perfecto, Efraín me dice, mira papi, tengo este tema, tengo este coro, coro que no es fácil de cantar, aparte. Y yo le dije, mano, eso está duro, está duro. Yo le dije, papi, mira, yo siento este flow, escribo un par de cosas, terminé la canción al día siguiente, y después, el mismo fin de semana, estaba grabando la canción, pero es bonito, y una honra total, porque aparte de la admiración, el respeto que yo siento por su ministerio, es un respeto que siento a él como persona, como amigo, yo sé que puedo contar con sus oraciones, me ha ayudado en batalla, y sabe que lo amo, lo respeto, y lo admiro mucho, así que más que bendecido no puedo estar. Me parecen muy hermosas las palabras que mencionas para referirte a Efraín, pero ahora debemos hablar acerca del tema, acerca de este hermoso tema que hoy vamos a escuchar aquí en Luz TV, por supuesto, más que video, porque siempre le traemos lo mejor de la música cristiana. Hablemos acerca del tema. Efraín, ¿cómo surgió este tema? ¿Hubo algún acontecimiento especial en tu vida que te hiciera escribir este tema, que te hiciera también sentir ese deseo de producirlo? Porque hemos escuchado muchas entrevistas, algunos de nuestros amigos cantantes escriben el tema, pero lo tienen allí, no lo voy a grabar ahorita, no lo voy a producir ahorita, no siento que sea el momento. ¿Cómo surgió en ti este sentir de que es el momento de que produzcamos esta canción, de también el escribirla? Pues mira, en mi caso Génesis, este tema yo lo empecé a escribir para principios de pandemia. El tema, realmente yo expreso mucho el agradecimiento que tengo hacia el Señor por todo lo que ha hecho en mi vida, incluso aún más lo pude ver en ese proceso de la pandemia, porque cuando quizás personas perdían trabajo, pasaban situaciones difíciles, el Señor se plació en abrirle oportunidades a nuestro ministerio y nos ha traído constantemente sacando música mensual, etc. y ha sido Él el que ha bendecido. Y dentro de todo esto, pues quise traer una analogía a base de una prédica que nosotros traímos hace poco con los jóvenes, donde hablábamos de buscarle lo positivo a todo lo que nos sucede, a todo lo que sucede en nuestro alrededor y fue algo que me impactó y me marcó mucho porque es real. O sea, cuando hablábamos decíamos que cómo uno le da gracia al Señor porque te asaltaron. Pues sí, dale gracias porque tienes la oportunidad de darle gracias porque aún estás vivo, no te quitaron la vida y aún más porque no eres tú el que está en la necesidad de tener que robar para comer, ¿entiendes? O sea, es buscarle las cosas positivas y a veces se nos hace difícil porque nos enfrascamos, nos encerramos en lo que queremos nosotros y se nos olvidan las bendiciones bonitas que están sucediendo alrededor de nosotros. Y eso es cómo no adorarte, cómo no adorarte es un agradecimiento y un llamado a toda aquella persona que esté en momentos difíciles, con situaciones que crees que no es digno, a que realmente se dé la oportunidad de conocer y adorar al Señor y dejarlo entrar a su vida. Amén, amén. En tu caso, Enzi, ¿en qué te inspiraste para escribir tu parte del tema, también tu parte de la canción, lo que te correspondió? Ya sabemos que el coro lo traía Efraín, pero en tu parte de la composición, ¿en qué te inspiraste para escribirla? Mira, esto es algo que yo nunca se lo he dicho a Efraín, de hecho, es exclusiva. Por ejemplo, cuando escucho el coro, me acuerdo mucho de mi vida pasada. Me acuerdo mucho porque, mira, yo no era un chico malo, no andaba en cosas raras, pero sí en la música secular hay mucha gente que anda en cosas raras y te rodea de eso. Yo podría haber terminado preso, no por hacer cosas, sino por estar en el lugar equivocado, la hora equivocada. Y me venía mucho eso cuando dice, ¿cómo no adorarte? Claro, ¿cómo no adorarte después de que tú me guardaste, después de esas noches que a lo mejor podría haber estado en un tiroteo, en una disco o a lo mejor en otras cosas? Y me ministró mucho. Y yo siempre he dicho que la canción primero me tiene que ministrar a mí antes de ministrar a otra persona. Entonces, cuando escucho ese tema, me acuerdo de todo eso y empiezo a escribir. Es una canción, si tú la escuchas, de total agradecimiento en base a lo que yo viví en el pasado. Me encanta mucho escucharlos hablar no solamente de su ministerio, sino también de toda esta canción, de cómo se mueve Dios a través de esta canción. Pero queremos, como el tiempo en televisión es muy corto, necesitamos que ustedes nos comenten acerca de sus redes sociales y, por supuesto, la plataforma en la que ustedes más se movilizan. Así que cuéntanos un poquito, Efraín, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales y a través de qué plataforma? Claro que sí, Génesis. En mi caso me pueden conseguir en Instagram, Facebook o YouTube como Official Efraín Ruiz. Oficial con doble F, Efraín Ruiz, sencillito. Y en todas las plataformas digitales, desde SoundCloud, Spotify, Apple Music, me pueden conseguir como Efraín Ruiz. Ya lo tienen amigos, así que vayan y sigan a nuestro amigo Efraín Ruiz en todas sus plataformas, en Spotify, en YouTube, en Instagram. Vayan y síguenlo y comenten cada uno de sus temas. En tu caso en sí, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En qué plataforma también? ¿Cuál es la que tú más utilizas? Mira, la que yo más ocupo de Instagram, estoy muy activo ahí, que es guión bajo MC punto guión bajo. Un poquito complicado. Bueno, y todas las plataformas como Spotify, Apple Music como MC, tal cual. Y en YouTube como MC Music. Así que ya lo tienen amigos, vayan y sigan a MC, también en cada una de sus plataformas. Por supuesto, Instagram siempre marcando tendencia, así que nosotros también nos pueden ubicar por allí. Ahora ha llegado el momento en que nuestros invitados comparten con cada uno de nosotros su tema promocional, el tema al cual le estamos hablando. Así que en esta oportunidad vamos a dejar a nuestro amigo, al cantante, compositor Efraín Ruiz, para que les hagan la invitación a escuchar su tema a través de Más Que Video. Efraín, las cámaras son tuyas. Claro que sí, Génesis, gracias. Nada, familia, los invito a que estén pendientes a lo nuevo de MC junto a este servidor Efraín Ruiz. Cómo no adorarte un tema que esperamos que sea de bendición para su vida, que lo disfruten. Y de esta forma nos despedimos el día de hoy. Recordando que esto es más que video. Yo soy Génesis Reyes y puedes ubicarme en Instagram como arroba jereoficial. También puedes seguir a nuestro canal LuzTV7 en Instagram, Facebook, YouTube, en todas las plataformas porque también estamos en TikTok. LuzTV7, así que ve y búscanos. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. No sé qué vistes en mí Luego de tanto error que cometí Aún sin saberlo siempre estuviste ahí Cuidándome, recordándome Que tenías un plan y que me ibas a cumplirlo Cómo no adorarte Si no sé cómo pagarte, señor Al menos quiero contarle al mundo Cuán grande es tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.